¡Hola! ¡Jiii! ¿A ver? ¿A ver, Sergio? Hablando para el FED. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, FED! ¡Feliz cumpleaños! A ver que hablen todos. ¿Sandra? ¡Décila a igual! ¡FEDER! ¡Hola, FEDER! ¡Te quiero ver! ¿A ver vos? ¡Hola, FEDER! ¡Te quiero! ¡Hola! ¡Ganastía! ¡Hola, FEDER! ¡Feliz cumpleaños! ¡Tanico, TANCO! ¡La panza, la panza! ¡Ahora le vemos la panza! Algo para el FED. ¡Feliz cumpleaños, FED! ¡FEDER! ¡Feliz cumpleaños, FED! ¡Feliz cumpleaños, FED! ¡Feliz cumpleaños, FED! ¡Feliz cumpleaños, FED! No, pero mi hermano se va a olvidar en sacar fotos. ¡Uy, la tuya a ver! ¡Feliz cumple! ¿Qué? ¿Puedes darle like? ¡Valito, decíle algo a tu hijo! ¿Qué? ¿En qué cumpleaños? ¿En qué cumpleaños? Sí. ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Te amo! ¿Decí algo vos, Fede? Por tu cumpleaños. Decí las palabras ¿Y vos decías, compañero? ¿Qué querías decir? No sé, feliz cumpleaños, hijo ¿Vos, Florencia? ¿Y decías algo a tu primo? Que lo amamos, mi chiquito Feliz cumpleaños, Fede ¿Y vos? ¿Vas a decir feliz cumpleaños, Fede? ¿Bonita? ¡Feliz cumpleaños! ¿Cómo? ¡Laura, no ha hablado! ¡Feliz cumpleaños, Fede! ¡Para, se hace la tímida! ¿Cabe vos? ¿A qué hora es para el primo? ¡Va a decir algo al primo! ¡Mira la mamá! ¡Mira la mamá! ¿Y vos qué le vas a decir al hermano? ¡Le decís algo al hermano! ¡Yay! ¡Para, no lo decís nada! ¿Y ahora? ¿Y ahora? ¿Cómo ya decir nada? Porque no es un hermano, Fede ¿Cómo se apaga? ¿Puedes ver? Yo no lo decís nada ¿Y vos lo decís? No sé ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Vos le vas a decir feliz cumpleaños, Fede? ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muy bien! ¿Y la bonita aquella? ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.